Viar y el Parque Botánica Vanilles Viar cuenta con un hermoso rincón, creado con las últimas urbanizaciones entre las avenidas de Villena y País Valencià, y también colindante con los añejos Callejones de los Postigos, hoy Calle de los Castilleros, el Postigo de Porta y las antiguas huertas de la Abadía. Estos tres últimos seguramente pasarán al olvido. Dicho rincón ha sido resultado de la apertura de la avenida del País Valencià, en los jardines huertos de las Casas Solariegas, de los Izquierdos y del Palacio de los Vizcóndes de Val de Soto, hoy Hotel. Hay que reconocer el buen gusto y la exquisitez con que ha sido trazado el parque, sobre un terreno en un plano muy inclinado, y la gran cantidad de plantas que en él crecen, en perfecta armonía, con la luz, el color y totalmente integrados en el medio. El ayuntamiento, con muy buen criterio, le otorgó a este espacio el nombre de Parc del Botánica Vanilles. Una vez dada cuenta de la hermosura de este rincón, permítanme añadir una modesta pincelada sobre la figura de este personaje, al que se conoce como el Botánica Vanilles. El diccionario enciclopédico Salvat dice lo siguiente. Antonio José Cabanilles nació en Valencia en 1745 y murió en Madrid en 1804. Botánico y geógrafo español, durante su juventud se especializó en el estudio de las matemáticas y la física. En 1777 pasó a París, trabando amistad con los principales botánicos de la época, en especial con Lauren de Giuseo y Lumarc, llevándole a publicar la primera monografía de las diez que contienen su Monadelfia 1785. En 1801 fue nombrado director del Jardín Botánico de Madrid. Recorrió la península a partir de 1791. Pasó por viar en 1797. Escribiendo entre 1795 y 1797 sus observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del reino de Valencia, en la que hace inventario de la riqueza de la citada región, y que en referencia al término municipal, de la villa explicaba lo siguiente. El Valle de Viar es lo más occidental del reino por aquella parte. Casi en el centro de las huertas y entre elevados montes, se levanta un cerro cónico coronado por el castillo, en cuyas faldas está la villa de 738 vecinos, los más labradores, excepto 800 personas empleadas en las fábricas de ollas, cántaros, tejas, alpargates y lienzos. No hay planta alguna nueva en el término, aunque cubierto de otras conocidas, como perifollo austral, esparto junquero, turrití de lampiña, pamplina recostada, miagro paniculado, coscoxa, brezo, dafnes y la cañota alepense. Esta explicación se puede contemplar en el muro del parque, enmarcada en un espléndido panel cerámico, con el busto de cabanilles y unas alegorías, obra del taller de cerámica artística, maestre de viar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!